¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a una nueva campaña, finalmente la campaña de un charte 4. Ya terminamos las otras tres entregas y es hora de ver cómo está este pinche juegazo. Qué bueno, dicen que es uno de los mejores, así que vamos a ponerlo en juego 9. Vamos a ponerlo en explorador, güey, porque no quiero ganancia. Vamos a ponerlo en moderado. Fijar, mira, ¿qué es esto? Enfoca los objetivos enemigos al apuntar. Yo creo que sí, güey, esto ayuda. Asistencia para cámara, asistencia para vehículo, no entiendo. ¿Qué es eso? Vamos a continuar. Qué bueno, si la capó no seas culiquita, no me importa. El chiste es disfrutar la historia. ¿Datos de juego nuevo? Apúrate, muchacho. Pero bueno, pues he estado jugando todos para actualizarme en la historia. El Uncharted era una saga que nunca había tenido la oportunidad de probar así completa. Hasta que me animé y pues prácticamente todo el año pasado, sí, del año pasado fueron donde pasé las tres campañas. Y esta que viene siendo la última. Y ahora, raza, lo último que compré cuando fue PlayStation Experience fue la chaqueta de Nathan Drake. Así de traumado quedé con la campaña. Y la verdad es que la historia es bastante, bastante buena y bastante profunda. Tiene buen diálogo. Yo soy un aventurero y debo ir en bosca de mi fortuna. Henry Avery Güey, como siempre en el mar metido en medio de todo un pedo completo. Ah, esto no está bien. ¡Sujéntate! ¡Nayton! ¡Se están acercando! Sí, ya sé, ya sé. Bueno, acelera. Sam, voy lo más rápido que puedo. ¡Ah! ¡Ah! Ok. ¡Avanza hacia la isla! ¡Se estaré retrasando! ¿Hacia cuál isla, puños? ¡Ah, mierda! ¡Aquí viene! ¡Tiene botas más pequeños! ¡Empíselo! ¡Los vengo! ¿A quién es? ¡Eh, idiota! ¡Díganle a sus jefes que se busca un futuro tesoro! ¡Espera, pues si no les doy, güey, van bien pinches rápidos esos escleros! ¡Ahí está, güey, güey! ¡Ahí está mucho daño! ¡Mantemos su raya! ¡Pero embestido, eh! ¡Soy todo un buen embestidor! ¡Oye, este pedo de repente se... ¡Se trató, güey! ¡Ah, la mierda! ¡Este pedo de repente se transformó en varela! ¡Todo alzante a la isla! ¡No dejes que se pongan delante de ti! ¡Verde, güey! ¡Verga! ¡Es neta, güey, que ya morí! ¡Mierda, con este pinche bote, güey! ¡Qué pedo! ¡Mierda, no dejes que se pongan delante de ti! ¡Jesús caray, güey! ¡Mierda! ¡Mierda, no dejes que sea! ¡Pulsa X para saber! ¡Se ve más joven el güey! ¡Oye, sí, dea mía! ¡Ajá! Ok, no, esto está demasiado robado, güey. No creo que le voy a quitar la mira asistida, güey. ¡A la madre, güey! Esto es como tener aimbot. Rasa, se los juro que ahorita se los voy a quitar. No, si está pero pasado de lanza esto. ¿Quién sabe por qué decidieron poner tal aimbot en este juego? ¡A la isla, perro! ¡Mierda, hay piedras y todo! ¡Quítate, güey! ¡No, no, no! ¡Nathan! ¿Qué pedo? Nathan. Nathan. ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes estar cansado de los sermones y yo de dártelos. Ahora debes quedarte aquí todo el fin de semana en vez de ir al retiro con los demás. Me da igual. Sí, esa es la raíz del problema. No entiendo por qué soy el único castigado. Porque tú empezaste la pelea. No me devolví a mi libro. Te dije que dejaras esos libros en tu cuarto. Tú eres el culpable aquí. Eso no le da derecho a quitarmelo. ¿Y eso te da derecho a empezar a dar puñetazos? Dele, güey. No era solo por el libro. ¿Y por qué fue? Nada. Lo diré al confesarme. No importa lo que haga. Siempre te empeñas en seguir el mismo triste camino que tu hermano. Una pena. Oye, güey, pero no le azote la puerta. ¡Sam! La llamada de la aventura. ¡Ah, cabrón! Ah, desde chiquita le voy a ir a una reata para trepar padreras. Mira nomás. Asistencia para cámara disponible. Bien, en silencio. ¡Oh, no! ¿No debemos cuidar de niños así? Mientras tanto, todo el resto de los niños no tiene quien los cuide. ¿Qué quiere que haga? Ya conoce mi opinión. Bueno, no estoy listo para darme por vencido. No puede perdonarlo siempre. Mire, hablaré con él en la mañana. ¿Sí? Buenas noches, padre. Buenas noches, hermana Cáceres. Es su hija. Todo pendejo, ¿no? Es su hija y su hermana a la vez. Pero, ¿qué clase de incesto es este? Bloqué para acá, güey. Oh, es mi expediente. Hogar St. Francis para jóvenes. Formular el informe de conducta. Alcancé a ver cómo Edward ojeaba uno de los libros de Nathan para provocar al joven. Nathan se abalanzó inmediatamente sobre Edward. Y noqueó al muchacho más grande. Me apresuré para separar a los muchachos. Pero no fue antes de que llegaran a darse unos buenos golpes. Y, güey, típico que lo andan. Que lo acusaron. Aquí no hay nada. Nada. Me pregunto si... Ah, debe estar cerrada la puerta. ¿Es neta? Ándale, güey de la oreja. ¡Pinche madrecita! ¿Pues qué no está escribiendo, güey? Y se voltea. ¡Qué cagado, güey! A ver, madre. Deje sus mamadas. ¡Ay! Nomás va a fumar. Puta, y de aquí a que termine, güey, la fumada. Ándale, güey. ¿Qué pedo que se prendió, güey? Ok. Vamos, como si fuera muy fácil, ¿no? Ok. ¿Y ahora qué, güey? Espérate, pinche Sam. Este es el buen tutorial del inicio. Ya casi. Y el tubo que siempre... Se desmadre en el inicio. Típico tubo clásico. ¿Sam? ¡Oh, aprende a cuidarte la espalda! Está bien. Ay, es bueno verte, hermanito. ¿Qué... ¿Qué es eso? ¿En serio, otra vez? No es nada. No ibas a meterte en problemas. Pero él habló mal de nosotros. ¿Y? Dijo que papá nos dejó aquí porque somos basura y mamá está en el infierno por... Nathan, Nathan, nomás lo dicen porque te molesta. ¿Oíste? Debes aprender a ignorarlo. Tú no lo harías. Haz lo que digo y no lo que hago. Ten. ¿Te resfriarás? Es como todo pasa muy rápido, pero se siente lento. ¿Qué haces aquí de todas formas? Si las monjas te ven, llaman a la policía. Tengo algo para ti y no podía esperar a Navidad. ¿Qué? Está afuera. ¿Y lo de no meterse en problemas? Esta es una excepción. Buen salto. Agarro de ese güey, ¿cómo lo logró? Ah. Dios, no peses nada. ¿Las hermanas te dan de comer? El lugar parece vacío. ¿Dónde están todos? En alguna clase de retiro. Cielos. Recuerdo esos. ¿Pero qué clase de Harry Potter es esto? ¿Cómo está el padre Duffy? Es el único tipo decente aquí. Ven a saludarlo. No. No necesite la culpa. Ahora sí, las gráficas. Estas gráficas son muy parecidas a las de... A las de Last of Us. Y obviamente este ya es de PlayStation 4. Todos los demás sean remasterizados. Y sí, cambia. Cambia bastante. ¿Nivel de batería baja? No la apoyaste. Yo sí lo hice. Al menos creo que lo hice. No, no importa. Iremos por arriba. ¿Por arriba? Solo sígueme. A la madre. ¿Va a poner una cuerda? Esto. Wow. Y ahora... Iremos por arriba. ¿Hiciste esto antes? Una o dos veces. Qué cool, güey. Aquí, vamos. Tu turno. Mantener. ¿Y ahora por acá? ¿Y qué estuviste haciendo? Trabajando, más que nada. ¿Aún sales con esa chica? ¿Quién? ¿Cristal? De vez en cuando. En este momento, no. La amiguita con derecho, entonces. ¿Qué es? ¿Sin valor? ¡No hay gloria! O sea, lleva ya bien decidido, güey. Que se prendo, pues, ese güey. ¿No era más fácil ir caminando por abajo? Es genial, ¿no? Sí, totalmente. Hey, por aquí. Te sigo de cerca. Esto es tener muchas pinches ganas de quererse romper la madre. Aquí viene un salto. Bien. Bien. Esto en el medio. Despacio. Fácil. Ups. ¿Fue un pecado? Creo que es un pecado. ¿Listo, Tarzan? A la mierda. Sí. De acuerdo. Adelante. ¿Es para abajo o qué? Ah, no. Él está ganando al perro. ¿A dónde vamos, papi? Échate para allá. Oh, que la chingada. O sea, él sí puede aplicar el atajo y yo, ¿no? Buena vista, ¿eh? Sí. No está mal. ¿Alguna vez subiste aquí? ¿Este techo en particular? No. Pero, ¿sabes a dónde vas, no? Más o menos. O sea, él sí puede aplicar el atajo y observa. Ok. Así me cago yo también junto con él. Nada mal para empezar la primera campaña del año, ¿no, Rosa? ¿Con un chart de cuatro? ¿Qué tal si tú vas primero? ¿En serio? Sí, en serio. Te seguiré. Eso es, Nathan. ¿Y qué? ¿Me tiro? Bien. Verga. Allá vamos. ¡Wow! ¿No le puedo pisar las manitas? Ok, me tengo que quitar. Supongo que es para abajo, ¿no? Ahora abajo. Sin problemas. Salimos. Muy bien. Mira esto. ¿Eh? ¡Wow! ¿Es la de 250? ¿250? ¿Qué estás diciendo? No, 500 centímetros cúbicos, dos cilindros. Vaya. Sí. ¿De dónde la robaste? ¡Ey! Es un golpe bajo. Pero quiero que sepas que he cambiado. La compré con mi propio dinero. Vamos, súbete. ¿Qué? La única vez que hiciste algo así fue para compensarme por algo. A veces eres demasiado listo, ¿sabes? Bien. Hay un trabajo. Paga bien. Muy bien. Pero me iré de la ciudad por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ah, como un año. A lo sumo. Y luego volveré antes de que te des cuenta, ¿sí? Vas a abandonarme. Ah, vamos. No seas tan dramático. ¿Qué? ¿No bastó con dejarme en ese lugar? ¿Cómo puedes hacer esto, Sam? Espera. Hago esto por ti. El dinero que ganes será para ambos. Y en unos años, cuando salgas... ¿Y unos años? Llévame contigo. Apenas puedo mantenerme. ¿Ayudaré? Sé que odias estar en el orfanato. No tienes idea. Sí, pero es lo mejor para ti ahora. ¿Sí? Solo tienes que confiar en mí. No es justo. Ah, Hulk Hogan. Nada en nuestras vidas ha sido justo. Pero aquí estamos. ¿Cierto? Sí. Bueno, sabes, la moto no era la única sorpresa. Supongo que ahora tendría que contarte. ¿Qué? Las cosas de mamá. Todo lo que vendió papá, rastreé al comprador. Si lo dices para hacerme sentir mejor... No, lo juro. ¿Dónde? Del otro lado de la ciudad. ¿Qué dices si vamos a recuperarlas? ¿A robarlas? No es robo si en principio eran nuestras. Seguro que la policía no piensa de ese modo. No nos deben atrapar. ¿Listo para esto? Claro. Listo, hermanito. Por supuesto que sí. Jala, a ver qué vamos a hacer. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Vamos a tener que hacer algo mejor que es conmigo. Acabemos con esto. Vamos. Óndele, cabrón. No puedes conmigo. No dejes que este tipo se le gane, Gustavo. Chingada, este gringo no sabe pelear, ¿eh? Dale una paliza. Dale una paliza. ¿En qué momento los mexicanos hablamos así? ¿Te gusta esto? Demuéstrale al gringo. ¿Quién manda? A ver cómo te sales de esta, acá. Dale, alzado. Vuelve ahí. ¿Qué tal esto? Dale, suéltame. ¡Gánanmelo! Te lo devuelvo. Dale, cabrón. Lucha como un hombre. ¡Ay, toma! ¡Végalo! ¿Tú lo pediste? Dale, una paliza mejor. ¡Toma esto, pendejo! ¡Puedes serlo! Ok. Es la peor traducción, el peor doblaje que he visto, el de ese güey. Mándale, cabrón. Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Derrota a ese gringo, amigo! ¡Dios, pendejo! ¡Te voy a matar con mi mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Quítate! ¡Ya basta! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltame! ¿No pellevamos? ¿Verdad, pequeño? Te voy a matar, gringo, come mierda. ¡Avísame cuando crezcas y subas a la montaña rusa! ¡Te voy a sacar, chicas por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¿Qué putas habla así? ¡Es un insulto para México! Luego, por eso, en otros países nos imitan así, porque creen que siempre estamos hablando así. ¡Dos pendejos! ¿Dónde está el baño? Lo estás mirando. Diviértete. Lo haré. ¡Gracias! Ni pedo de mirar en un rinconcito, cagar en el otro y dormir en el que te queda. ¡Arriba! ¡Ah, viejo! Estaba soñando algo hermoso. ¡Ey, ey! ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Vámonos! Muy bien, cálmate. No me dejes que ir a ir de nuevo. Un lugar infernal. Culpa apetejó. ¿Podrías darme una ducha? ¡Cállate! ¡Esto se obra la reserva que encontraron en la celda de Molina! ¡En la celda de Molina! ¡Esto es de noche! ¡Es difícil saberlo aquí abajo! ¡Oye, idiota! ¡Sube la escalera! ¡Esos dos tienen todas las cosas! ¡Viene saliendo un prisionero! ¡Abran la rega! ¡Buenas semanas! ¡Qué bueno verte! ¡Qué generoso! ¡Ay, humedad! ¡Bienvenido a Panamá! ¡Ey, gringo! ¡Di lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. ¡Ey, Vargas! ¡Déjanoslo a nosotros! ¡Nos encargamos de él! ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! Entonces se supone que están en Panamá, no son mexicanos. Ya ni sé, güey. ¡Abre la reja! ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Hablo tu mismo idioma, ¿sabes? Espera, ¿qué dijiste? Pronto lo sabrás. Te lo advertí, pero lo escuchaste. ¿Y ahora? ¿Qué está mirando? Nada, amigo. ¿Nada? Atrás. Este me encargo yo. Bien. ¿A dónde me estás llevando, eh? Ya verás. Nomás con que dijera izquierda, güey. No, no. Por ahí. Ah. Bien. Primero. Sí, no es para nada sospechoso. Esto no se parece a la oficina del doctor. A la izquierda. Sí, estoy en eso. ¿A dónde me lleva este, güey? Por aquí. ¿Por aquí? ¿Qué? ¿Qué? Aquí estamos. Muy bien. Oye, ¿me quitarás las esposas? Quiero una parte. ¿Qué? De lo que esperes a encontrar allá. Quiero una parte. Por favor, Vargas. El trato era solo ayudarnos a entrar y salir. ¿Solo? Arriesgo mi pellejo por ustedes. Sí. Y Rafe te paga mucho por la molestia. Sí. Pero no lo suficiente. Te dijeron que no abrieras eso. Sí. Y también que no aceptara ningún soborno, que no trajera a nadie aquí y que no golpeara a mi prisionero. Pero ya ves. Bien, pero ten cuidado con eso. Tiene 300 años. Fui miembro de la tripulación del capitán Henry Avery. ¿Sabes quién es? Era un pirata. El pirata que realizó el mayor robo de la historia y escapó con el botín. Lo investigué. Genial. Ya puedes... Más de 400 millones de dólares en oro y joyas. Todo de un solo barco. Eh, el Gansway. Sí. Conozco bien la historia. ¿Quieres ir al grano? Ocupo la celda más alta en la prisión de los españoles. Aquí. Espero que algún día consigas llegar hasta este infierno del lugar. Cargues mi cruz y descubra la riqueza del paraíso. ¿Qué? ¿Qué quieres? Las riquezas del paraíso. Ah, cielos. Es una metáfora. No, 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 no. Tú y tu amigo no pagaron para entrar a este lugar infernal en busca de una metáfora. Quiero una parte. Bien. ¿Sabes qué? Déjame subir y revisar bien la celda. Si aún hay algo ahí luego de 300 años, lo discutirás con Raif. Vamos. Pues he perdido una partecita, hombre. Pues sí conviene. La carta. Por favor. ¿Cómo llegarás ahí arriba? Trepando. A menos que tú quieras hacerlo, ya que quieres una parte. Trata de no morir. Sí. Ese es el plan. Ese es el plan. Perfecto, Raza. Pues te quiero dejar este primer episodio de Uncharted. Debajo del banco de trabajo. Junto a las cajas. Genial. Gracias. Ok, allá. Quién sabe qué madre sea. Pero bueno, Raza. Este es el primer episodio de Uncharted. Vamos con todo a esta campaña. Espero que les guste. No se olviden de dejar su like y apoyar. Y nos vemos, Raza, en el siguiente episodio. Y no sé por dónde subí. Hasta luego. Uncharted.